¡Muy bien, chavales! ¡Es Cremelo! ¡Y estamos en Rainbow Six Siege! ¡Estamos con el Pablotas! ¡Qué grande! ¡Vamos al lío, gente! ¡Ay, no hemos importado esto! ¡Mapá, échale tú una vez más! ¿Cómo me guste ese mapa, tío? Sí, pues de los que menos he jugado, ¿eh? Como te digo, mapa de Villa ¡Joder! Pues yo creo que va por personas, ¿eh? ¡Qué sé! ¿Con E6? ¿Ojitos ruseos? Puede ser que esté ruseando principal, exacto Vale, bueno, amigo ¿Qué persona eres tú? El mod de este y por abajo Vale, yo soy el ruse, ¿vale? Me quedo por punto Creo que solo era ella, ¿eh? Tipo, solo era uno Ah, no, uno aquí, muerto, ¿la no? Vale, yo lo recuerdo fuerte Ay, ya está, eran dos, eran dos, ya está Mira, yo sabía, es que esto pasa siempre Literalmente a mí, en los últimos tres días me pasa esto ¿Se va la gente? ¿En serio? Sí, sí, se va Pero a la primera, ¿eh? Lo matas Y a la primera, en la primera ronda le suena la polla Joder, y mira que le metes manejo, ¿eh? Sí, sí, no, no No, pero a lo mejor vuelve en la última ronda, ¿sabes? Para que no me metan manejo Claro, exacto Me tiramos una persona en el... En rappel, ¿cómo se llama esto, tío? ¿Para cómo? Pues a lo mejor le salgo Vale, te lo meto si quieres Yo está en el balcón, ¿no? Sí Ah, pero está arriba, ha subido Se ha tirado a punto, tío Ojo de que se va por la escalera de mano, a lo mejor, ¿eh? Se ha quedado droneando Droneando en el pilar, ¿sabes? De abajo Sí, 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 no, no Pero lo más seguro es que se va por la escalera de mano Sí, tío, pueden timing y lo pillas Nah, sí, es del miedo, tío Está en un pilar ahí abajo, pero... Creo que es rappel Sí, es verdad, los nombres Se nos ha olvidado quitar los nombres Ola, está abajo, tú Yo tengo... Tengo cámara, tengo cámara, ¿eh? Sube las escaleras de principal Vale, me rompe cámara Subiendo el caleza de principal, ¿eh? Todavía no arriba Madre mía, qué malo, suave, tío Ha pasado, cachadito ¿Qué te iba a decir? Yo tengo el modo driver puesto Sí, no, no Yo también tengo un nombre Me verás que tengo un nombre random, la verdad Yo es que... Luego lo quito, luego lo quitamos, si querés Sí, sí, no, no Hay que quitarlo, hay que quitarlo Y... Raya eso Bueno, mira A ver si con suerte el ace Se hace un ace Y ya estaría Yo prefiero, ¿eh? Prefiero No sé por qué Prefiero que sea así la partida un pelín más larga Como yo es un tipo sin jugar y tal Me merece un poquito Yo creo que se la va a hacer ¿Qué hace este? Mirando, le va a hacer un walmart de fliparse Pegándole al albi, ¿verdad? Mira, ahí está la puerta, ¿no? ¿Vale? Eso es, potea Eso es parte derecha, ¿no? Paso al bridge Es que a mí no me enfocía el micro, tío Ah, vale Pasa al bridge, amigo, buena Yo creo que está adentro ya Sí, está adentro Madre de Dios Pero este pavo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Madre, 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 madre Madre, madre Qué fumada Es totalmente borracho Este pavo, literalmente Estaba como tú esta noche Tú lo más seguro Es verdad, tío O sea, he dormido No hay menos Pero necesito para mirarme Tú eres dormido muy poco, ¿eh? Yo te he visto literalmente Que has llegado a tu casa A las 7 de la mañana Y estamos grabando a las 10, ¿eh? Pero no es porque duermas poco Sino porque tengo compromisos, tío O sea, si yo quedo contigo y tal Da igual que no duerma Que, ¿sabes? Es cierto Coño, mira los domingos, tío Los domingos cuando grabamos En lo del podcast este Así que hacíamos, tú Que llegaba Los dos hasta la polla, ¿verdad? Sí, tío Literalmente ninguno de los dos No se ha acordado ya Estamos tan hasta la polla Que flipas, tío Es verdad, sí O sea, no es que nos acordáramos Es que yo dije Digo, tío, tío, esto es la polla, ¿verdad? Porque tampoco pasaba mucho en R6 En una semana y tal y cual Es que yo sabía que eso iba a durar dos semanas Pero si es que literalmente No he contenido que sacar, ¿sabes? Ya No hay nada, pero bueno Va, pues 1-0, ¿eh? Literalmente hemos perdido Desde el principio de la rueda Hemos sido 5 para 2, ¿eh? Tipo, 5 para 3, perdón Sí, porque encima uno de ellos se ha ido Que por eso te ha vuelto Pero nada, gente Pablo, queremos una partida En plan fácil, ganar 4-0 Queremos un ahí que así Yo creo que, no sé, ¿sabes? A ver, yo qué sé Una partida de 4-0 Son 14 minutos de gameplay Se lo ve la gente rápido Y luego se va a ver a otro vídeo Quiero decir, eso es lo más Yo es que... No, la gente no le gusta los vídeos rápidos O sea, no Quieren el vídeo lentito Para que mientras estés desayunando Que desayune tranquilamente, ¿sabes? Porque tú un 10 minutos desayunas, tío No, yo sí, ¿eh? Yo en 14 minutos Yo he tomado incluso una tostada de jamón Que nunca lo desayuno Pero bueno Y un café Siempre Pero ahora es que hablas de... De tema de desayuno He desayunado ¿Qué desayuno? Unas tostaditas De roquefort con lacón Madre mía, ¿cómo está el roquefort? ¿Rocquefort? ¿Queso, no? Queso Y además fuerte, digo Me cago en su... Madre mía, ¿cómo está el fuerte? ¿Te gusta, tío? ¿Te gusta eso por la mañana? Eh... Pues no, pero lo probé... Lo probé hace poco En el bar justo al lado Que... Que lo he probado Y era un roquefort así suave Pero este era súper fuerte Pues yo, es que... Fíjate que lo puedo hacer, eh Pero es que me da mucha perencia Todas las mañanas, tío Tostadas, literalmente Un café con... Con tostadas Con... Con... Tomate Bueno, tengo unas candelas aquí, eh Eh... Baja un ciente conmigo Vendela doble Y ventana de sembrero ¿Vendela? ¿Vendela? Segura atrás, eh Eh... ¿Por ahí la alarma suena? Vale, pues uno en... En acuario Acuario, no, ¿cómo se llama aquello? Solario Vale, vale Vale, está aquí Bueno Última idea Mira un poquito de info No, tiene que estar por tu lado, eh Por Biblio Cien por C Eh... Droneando a Biblio, sí Y... Voy a subirle por escaleras, eh Hasta aquí la de aquí en Yola ¿Sabes si ha entrado? De momento ni idea Tiene el drone apuntando para el pasillo Tiene otra vista de momento Vale, sigue droneando Va por tu escalera el drone Tiene que ir afuera Voy contigo No, parte derecha la puerta Estaba en la izquierda la ventana Tío, se ha ido para la parte derecha Joder Bueno, ahora Estaba en la parte izquierda Me ha jodido eso, tío Llega a estar en la parte derecha Le meto cabeza de una, tío Ah, suerte Es que es raro que estoy en la izquierda, ¿verdad? Sí, no sé No sé Sí, de normal Tienes mucho más ángulo Y está en el lado derecho Claro, no sé Pero sí Hay gente, no, gente En la primera vez conmigo Un tremendo, digamos, requesón ¿Vale? Me está de monstruo Es que no sé Necesito espabilarme, tío Porque es eso He dormido poquito Llevo unos cuantos días sin jugar Y gente, lo que yo comenté Ante a Pablo A mí no es mi caso, eh Yo me veo mucho mis vídeos De hecho, me encanta No sé por qué Igual es un poco No sé Me mola mucho ver mis vídeos Y me puse los últimos Del rostro de allá con un tío Y me cabreé, tío Te lo juro, eh Me tiene una mala sensación, Pablo Pero bueno, horrible, eh Y yo me lo puse y digo Uf, me dio hasta angustia, tío No sé Es que al final Yo hice Pero bueno, en la siguiente temporada Me han dicho que vienes conmigo, ¿no? Al rostro de allá No sé, no sé Ahora que verlo Me ha dicho un pajarito Habrá que verlo Nosotros ya Ya lo dijimos, eh Ya lo dijimos ¿Cómo me valería Hacerlo? Si lo hacemos Porque ya sabes que me da mucha pared A los hacemos Pero No sé La cosa sería una partida así Otra partida Tipo una partida a uno Otra partida a otro ¿Sabes? Para que la gente Sí, sí A los Kermalan antiguamente de Willy y Vegetta Es decir En lo que dice Pablo, gente Ah, sí Yo también lo hacía, ¿no? Sí, sí En lo que hacía Willy y Vegetta Es que, por ejemplo El primero lo subía Vegetta Por ser, por ejemplo El más grande O más visibilidad El segundo capítulo En el canal de Willy Tercero Vegetta Y así Iban cambiando Así que sí Podríamos hacer eso Sí, sí Es verdad Me lo dijiste en su momento, tío No me acuerdo Sí, sí, sí Porque si no Es que la peña Literalmente son las mismas partidas ¿Sabes? Sí, no Tienes toda la razón Más ganas que haciéndole el Bergas Vale Por el B3 Este va a seguir haciendo Lo de Dragones 6, ¿verdad? Sí Ahí lo han visto Principal eso, ¿eh? Principal, vale Voy a pegar Es una hebillada a lo mejor Sí El arma de proximidad No me acuerdo Azul Pobre ese Está comiendo de una tremenda Venga Es una prueba del todo Ve contigo, ¿eh? Vale, abren aquí al compi Abren brecha Escuché Escuché como que abrían una ventana Y no era la de aquí arriba ¿A qué ojones? Estoy contigo aquí Vale Me la pegó de una, bro La madre que te parió Estrando en el principal Lo rompiendo cámara ¿Qué cojones? Pasado a mí Pásate, te fucho Pásate, te fucho Sí, pero voy a cojar otro ángulo ¿Qué le pasa a ti a este, tío? Tienes que parar de príncipe No, la rompís justo No, la rompís justo No, la rompís justo Sí, la cali en brecha Titi, me pregunto En principal, ¿eh? La puerta doble No importa Como están pegando a estos dos Tú, perocito Sí, no, no Pero la cali sigue en bridge No entiendo No sé qué hacen, la verdad Solo y no fuera, ¿verdad? Se usa solo la cali La cali, sí Está aquí la ventana O sea, este No, no, no Chill, chill, chill Es el guide Está literalmente Parte derecha del bridge Tiene que estar detrás de la mundo No te voy a jugar Porque acabo de preguntar Joder, mierda Sí, la verdad que sí Me lo dijo bien La verdad que sé La verdad que es muy espabular o heredero Yo, la verdad que Me he dado cuenta En el momento que he dicho Digo, vale Pero, ¿sabes por qué? Porque pensaba No, no Es un main, es un main With you, Kali Es un main A ver, no ha pillado El defusion y tiene 30 segundos Vamos a caer por azul 100%, yo creo Sí Que, ¿sabes lo que me ha perdido? Que luego he dicho Vaya Digo, vale Digo, la cali está fuera Digo, y luego he escuchado Porque mira para dentro Este tío Sí Blast on blue Madre mía Mira, mira You're right Zami, yeah Menos mal Menos mal Que el tío Ha sido mínimamente listo Sí, sí, sí Eso que yo he pensado Digo, vale Digo, la cali está fuera Está pegándose con esto Luego he escuchado la ventana Digo, vale Entonces el Cermes Es el que ha pegado la ventana Pero he dicho Digo, bueno En verdad Y luego cuando he puesto He dicho Vaya posición He dicho Hostia Es que igual era la calia De la ventana Efectivamente Lo he dicho Buenas tardes Joder El tío Se ha tenido que asomar Y dice Pero yo te pago ¿Qué haces aquí quieto? Yo más que tenía Es que creo que Es de las peores posiciones Que cae en el juego O sea Te ven desde cocina Desde el pasillo Es que te venden de todo 100% Bueno, en fin Quiero jugar con la RX 2.0 No sé por qué Últimamente me apetece mucho Porque yo se llame Dejo yo también Mira, justo me cajo Y le he dicho Puta la llena Literal Ha sido justo Darly me lo quito Pero bueno gente Al menos yo Es una partida Para Desahogarme A nivel de juego No, no, no Necesito espabilarme Aunque también la torta Me ha pegado el roquefort Estaba buena Estaba fuerte Es que hice por la mañana No sé El queso En general Yo creo que no hay Ningún queso en el mundo Que sea súper mal Para la salud Los quesos son malísimos No, el queso es bueno ¿El queso es bueno? Yo creo que sí No sé yo ¿Dónde está? Yo creo que el queso En general Mejor no tomarlo No sé Yo creo que sí No sé No sé qué coño coger Me tío Es un copitado Un glass Con la cara No, un glass no tío Está arriba Sí Uno main Vale En puerta Podríamos ir ¿Dónde más? No, vaya Responde Mierda Lo voy a romper Cámara de esta Titi Me pregunto Un kite Tienen por ahí ¿Dónde está la cámara de esta? ¿Quieres que hay un poco de Picasso? Vale Cuidado de que aquí no haya nadie Puedo entrar yo por garaje abajo No, yo estoy duranando yo No hay nadie aquí Está todo limpio Entra Vale, vale Vale Vale, es que haré esto limpio Vale, tienes uno justo detrás En el ping, ¿vale? Muerto, vale 7-4-3, ¿verdad? Sí Estoy contigo detrás Muerto, otro ¿Qué puede ser? Uno detrás, ¿no? ¡Eh! ¡Balo, si estás contigo! La rotación Sí, me ha parecido verlo Me ha parecido verlo a la derecha Pero como se ha quedado quieto No le he hecho caso Me ha parecido ver un bulto a la derecha, bro En la esquina cuando me pasa la puerta Claro, claro No puede ser verdad, tío Si no me ha disparado no es enemigo, ¿sabes? Sí, sí, sí Es que por eso ni te lo he dicho ¿Sabes? El tío literalmente ha dejado que pasa Sí, sí, pues que por eso he dicho Bueno, mi bro Pero, va, estaba el tío aquí, bro Sí lo sé He visto un bulto a la derecha No sé por qué se me ha hecho ver algo Pero tío, no me ha hecho nada Yo qué sé, ¿sabes? Y yo es agresivo Digo, tío, que lo mata Sí, sí, sí Y no está en el caso, tío Lo peor es que he visto algo así Pero no sé, tío No sé ¿Y tú, Pablo? Está llamando a mi madre ahora Esa mujer, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa, mamá? Estoy grabando, me tiene que estar escuchando Me llama igual, yo, ¿sí? Uy, macho Vale, bien, velo bien, igual Bien, bien, bien Un push ahí Me ha gustado, me ha gustado ¿Quién era el que estaba en el pollete ese, tío? El Mozi El Mozi Que me ha visto con el drone Y hostia, me ha visto con el drone Le he tenido que pushar Sí, le he metido un guabancito así de abajo Para que el tío se asustase un poquito Sí, sí De hecho, no sé por qué ha tomado la decisión De que De tirarme el C4 Está demasiado cerca, no sé El tío no le ha dado tiempo a cerrar Literalmente Solo, niño Yo creo Sí, sí A ver, le voy a hablar a mi madre Por WhatsApp A ver si yo lo sé Mamá, ¿qué quieres? A ver Vale, abajo no está Tien que ¿No está abajo? No Es verdad ¿Por qué coño la cosa va? 3-1 No digo nada Voy a hacer un tú Venga, uno más y ganamos Capadísimo, tío Venga, vamos a hacerlo como si fuéramos un jugador de verdad, tío Y no creadores de contenido, tío Exactamente, tío Vale, a ver Tiene una... ¿Eso qué era? ¿Azami? No sé si es Alivio o Azami La Azami no... Esta ya... No sé dónde lo ha salido A ver He visto una Melusi también Literalmente estoy grabando Y mi madre me manda un avión de 8 segundos, bro ¿Pero esto qué es? Hostia puta Al menos son solo 8 segundos Y no hay un minuto Escúchame que por cierto Tú los 3 WhatsApp que me has mandado hoy 3 audios Poco se habla de eso, eh Joder, como una burla de 95 años, la verdad No, porque iba en la moto todo dicho Que venía de tal Vale, vale Me voy a poner en mitad del semáforo a escribirte No, prende el semáforo Vale, venga, confirmado Vale, una alivia aquí Vale, no, no, no Tiene para ir a la alivia de los cojones Vale, a ver, escúchame Tenemos escudo aquí Detrás del escudo no me haces puede dar Bueno, detrás de ese escudo tenemos a una alivia, ¿vale? Vale, hay más cosas, solo esas De hecho, mira En la puerta Vale, la alivia está en la puerta esta ¿Sabes lo que te digo? La del escudo, no, la otra Vale ¿En el escudo hay alguien, sabes? La alivia Creo que se va para allá Vale, esa es la Lucie No, esa es la Lucie Ah Esta es solo la Lucie con nosotros, eh Es solo una Le voy a pusear, bro Vale De los potes si quieres Lo tienes en el ping Está pingholdeando a usted Vale, lo tienes Puerta, vale, puerta, puerta Muerta, vale Vale, ya está, ya está Voy a esperar a que me despojude esta mierda Tiro yo al de abajo Vale, perfecto Tiro al main Y ventana, ¿no? Joder, tío Ah, no te ha matado Sí, ha sido un jacuzzi ¿Vale? Baño, baño, baño Baño uno, eh Eh, tengo fofeta Sí Vente, vente, vente por aquí Baño, baño, baño La fami, baño Muy buena Qué bien Muy buena Muy buena Muy buena No existe para nosotros No existe Estamos bendecidos Segunda partida 08 Muy buena Eh, fullmujeres, eh Tum, grande ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo